Y mientras la gente me dice, Davito, gol del Arsenal, Davito, gol del Barcelona, Davito, pertemporada europea, señoras y señores, hoy hubo Copa Argentina. Me dicen el matador, nací en Boedo. Y bueno, chicas. Dale matador, dale matador. San Lorenzo contra Platense. San Lorenzo fue con Augusto Batalla en algo que fue la gran figura de la serie, debido a los finales que atajó, el último en penal que mete. Y también vamos a mencionar algo y mostrar algo cuando veamos la reacción. Rafael Pérez, Campi, Elton Hernández, Agustín Chay, Ibraia por la banda, Jaile Lías, Maroni en el medio, Leguizamón Barrio y el Perrito Barrios, la delantera técnico Rubén de Lluenzúa. Fíjense que Gonzalo Maroni, de tantos partidos, donde ingresó del banco y rindió y estuvo a la altura, de tantos partidos, ya se está ganando de a poquito la titularidad. Ingresó Martegani, ingresó Luján, ingresó Elian Mateo Irala y ingresó Diego Perea. Los cuervos, cuando viven a Palermo, ¿se acordaron de cuervitos en fuga, tapa, diario, ole? ¿O no se acordaron de esta? No entiendo por qué voy más antes, estoy preguntando bien, chicos. Vamos a ver el ciclón con el calamar. Me dio gente platense, ¿eh? ¿Y a ver el ciclón? O sea, no quiero que se enoje la gente cuerva, pero no me gusta la camiseta de San Lorenzo, se los confieso. No me termina de gustar, chicos, ¿eh? Parece más entrenamiento que otra cosa, chicos, ¿eh? No me gusta la nueva camiseta de San Lorenzo Almagro. Entiendo que la combinación negro con dorado o ese color de amarillo garpa, pero esta creo que no, ¿eh? Pido disculpas, pero no. ¡Arranca el partido! ¡Uuuh! Se emocionó Giai. Una pregunta, cuervos. ¿En esta cancha fue el famoso gol de Cauterucho, creo que Agudé Cruz, también en Copa Argentina? Sí, ¿no? ¡Qué golazo, boludo! Octavos Copa Argentina 2016. Cancha de Anus, miren este gol. No, pero tiene que ser con el relato de Paoli. Relato de Paoli. Miren, ¿eh? ¡Ortigosa! ¡Ortigosa! ¡Colocini! Ese toque de primera es buenísimo. Mirá, Tuki. ¡Nah! 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 ¡Anda a la concha de tu madre! ¡Dejame, joder! ¡Sanmunich! ¡Golazo, total! ¡De San Fútbol! Me da gracia cuando Paoli sobre-exageraba todo. Miren la cantidad de cosas que dice, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Aplaudanos a Lorenzo que tiene esto el equipo de Aguirre! ¡Con dos, tres toques simplifica todo! ¡Explotó la popular de Boedo! ¡El gol lo termina marcando Cauterucho! ¡Una verdadera joya colectiva! ¡Una técnica y tribué! ¡Usted ve en YouTube! ¡Eso resume por ESPN! ¡O en cualquier canal de cable! ¡Cuando vea el Arsenal! ¡Cuando toca por adentro Wiltshire! ¡Cuando aparece Giroud! ¡Créanme! ¡Que aquí estaba Ossi! ¡Aquí estaba Alexis Sánchez! ¡No! ¡Para! ¡Aquí estaba Beluche! ¡Aquí estaba Blanco! ¡Aquí estaba Cauterucho! ¡Aquí estaba el fútbol! ¡San Lorenzo! ¡¿Para qué San Lorenzo? ¡San Fútbol! ¡Para un poco, blanco! ¡A la mano de Cauterucho! ¡Acá está Chiroud! ¡Acá está Alexis! ¡Acá está Ossil! ¡Es un hijo de puta, boludo! ¡Y luego Leguizamón! ¡Con ese...! ¡Nooo! ¡Boludo! ¡San Lorenzo partió el arco! ¡Buen trabajo que está haciendo! ¡Mucha movilidad Leguizamón! ¡Recordo! ¿Por qué cada vez que llega un chiste San Lorenzo arrancan los cuerpos con Mazón? ¡Se pará! ¡No puede ser un chiste, boludo! ¡Se viene el perrito Barrios! ¡Buen pase el perrito! ¡Jue atrás, jue atrás! ¡Baron y está al fondo el arco! ¡Aaah! Igual no fue tan mala la decisión, ¿eh? Por más que todos dicen ¡Jue atrás como yo recién! ¡Qué bien el perrito Barrios! ¡El pase buena para Maroni! ¡Ahí el pase atrás estaba cantado! ¡Pero no fue tan mala la decisión! ¡Pero eso puede ser el primero! ¡Maroni está al fondo el arco! ¡Cruzó todo el paro derecho! ¡Buen pase el perrito! ¡Sí puede! ¡Lo que por izquierda no es ese pase! ¡Lo hayan encerrado entre cuatro! Davos Maradoni, no Maroni. ¡No empiezan! ¡Se viene Taborda en el camino a Perea! ¡Se mete en el área Taborda! ¡Linda combinación! ¡Tásela Taborda! Chicos, Vicente Taborda en Boca. ¿Va a tener cositas? Porque va a volver ahora a Boca, ¿eh? ¡Ay! ¡Lateral al área! ¡Eh! ¡Lateral al área! ¡Bien! ¡Qué lindo taquito! ¡Muy buen taco, eh! ¡Pide tiro de esquina! ¿No la tocó, Batalla? No sé, ¿eh? ¿Sabes qué me parece, no? Acá la arregla, fue todo el barco, ¿eh? ¡Raro eso! ¡Pareció que la pelota había cambiado de dirección! ¡A mí también me pareció lo mismo! ¡A todos menos al árbitro, parece! ¡Mmmmm! ¡Pero tal vez no pudo frenar! ¡Vamos a verla! ¡La toca! ¡Sí, sí, 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 la tocó! ¡Claramente, la toca! ¡Ariel! ¡Estos son más chorros que vos! ¡Llegamos los piebes chorros que mamá chorra! ¡Tenés razón! ¡Mirá! ¡Pero está parada! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Jale arriba! ¡Uuuu! ¡Mirá, mirá, 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 mirá. El técnico de Platense, cuando era jugador, le llegaba a quedar esa ¡Pff! Pero ¿sabes cómo se tiraba? Cuerpo entero, la metía con la cabeza, con el pez De alguna manera la metía, olvidate Terminó el partido ¿Sabes lo que me pasa a mí con Taborda, chicos? No quiero que me digan, dale, abuelo, joder, pero miren esto Tipo, no cumple con nada de lo que vendría a ser un jugador de boca Necesito, no sé, boludo, que tenga Una denuncia penal, algo, que esté prófugo de la justicia Es la persona más fachera de la historia, boludo ¿Cómo va a ser así un jugador de boca? A esta sesión Miren esto que pasó, chicos, eh Penal para Platense, primer penal de la tanda Gol de Platense Erra San Lorenzo acá ¿Y qué pasó? Miren Le pegó, mirá, levantó una mata de pasto Tremenda La tiró por arriba Mirá lo que hizo No lo que hizo Y se tuvo que cambiar Se cambiaron de lado a lado, chicos Porque no se podía bailar del punto penal Y Batalla, que se quejó Que esto, que el otro Cambian de arco A la ancha de Lanús Mirá Mística, chicos Lo que se le dice mística Va Martegani Chicos, ¿no es fija que la figura del partido de R al penal? No sé siempre, ¿no? Pero Por ejemplo Taborda fue el mejor de Platense Y va a ir al penal Martegani para empatar la serie Va el zurdo Martegani contra Macanio Martegani Qué bien pateado Le rompió el arco Agustín Martegani Va a sonar el siluato ¿Qué opinan los cuervos de Agustín Martegani, chicos? Crack, dicen todo Y pero se va, ¿eh? Se va a Racing Club Avellaneda, muchachos No se fue todavía ¿No se fue todavía? ¿Se va o no se va? No entiendo, chicos No estaba cerrado ya Mirá, boludo, Agustín Martegani No hubo refuerzo de Racing, dice acá ¿Es mentira esto? Ah, no se sabe todavía Ah, mierda Noche de tensión en la nube Va Servito, Servito Bien pateado A ver, Campi Suena el siluato Va Campi Gol Suena el siluato Va otro zurdo Va Marcic Marcic Gol Arriba otra vez Impecable Suena el siluato Va Vareiro Vareiro Camina Vareiro No le voy a mentir a los hinchas de San Lorenzo Estaba casi seguro que Vareiro erraba su penal Me domó Adam Vareiro Generalmente cuando estoy muy seguro de que un jugador erra un penal Lo erra No suelo fallar Esta vez admito que fallé Estaba convencido de que lo erraba, eh Y me domó Saltitos Me domó Suena el siluato Va Vareiro Vareiro Camina Vareiro Domado por Adam Vareiro Lo admito Va Martínez Va Ronaldo Va Martínez Soló el siluato Va Ronaldo Va Martínez Batalla Batalla Mira lo que hace Batalla La pide, la pide Uno imagina que le va a romper el arco Va Batalla Se viene el estallido Va Batalla Se viene el estallido Va Batalla Se viene el estallido Gol Gol Una vez pasó que un arquero la pique, chicos Me puse a pensar que un arquero la pique probablemente sea gol Porque generalmente el arquero va a fundir Entonces siempre se tira para un lado Chilaver me dice Bueno, pero Chilaver patía penadas, los bolos Te digo, un arquero que no patee que le toca en la tanda Ganó San Lorenzo De San Lorenzo El héroe Augusto Batalla El arquero le rompió el arco Macario Y San Lorenzo en la tanda de los penales Dos tipos muy respetuosos del fútbol argentino Considen, chicos De un lado Martín Palermo El máximo goleador histórico de la historia de Boca Juniors Y de otro lado Rubén Darío Insúa Uno de los máximos siglos que hiciera San Lorenzo Porque entre jugador primer ciclo y segundo ciclo de entrenador Creo que ya es muy querido por el pueblo subrana Muy respetuosos ambos, eh Muy buenas personas Y a ver, ¿contra quién va San, San, San en la Copa Argentina? San Lorenzo o Almagro Va ¿Contra Belgrano o contra Claypole? Sí, ciclón, ciclón, ciclón Tenés una oportunidad bastante clara para meter semi de Copa Argentina, ¿o no? Yo creo que un mano a mano a Claypole se lo ganás Y un mano a mano a Belgrano quizá van a penales Pero creo que pasase Pero después les toca a Argentinos Juniors Que todos los cuervos saben que Argentinos Juniors es un equipo Que le cuesta San Lorenzo a Almagro Es un equipo que tenían que empatarle para quedarse en primera En el Metropolitano de 1981 de local Y perdieron Un equipo que les hizo dos goles en una liga Donde ningún equipo no hizo un gol de local Si vas a San Martín San Juancho creo que ya estamos Pero si pasa Argentinos Juniors Yo tendría cuidado ahí, chicos Tendría cuidado ahí ¿Cómo dicen más 32? ¿32 partidos le sacan a Argentinos Juniors? Bueno, está bien ¿Pero lo mandó a la B o lo mandó a la B? No, pregunto Se viene Belgrano Después viene que Argentinos Juniors Y ahí ya están en la semifinal Que podrían jugar con ¡Eh, boludo! Bastante bien, amigo Defensa y Justicia Villa Mitre Central O Estudiante de Río Cuarto Ponele Claro, ya la final sería con Papi Boca Claro, hasta ahí llegan, chicos Bueno, recen porque Boca no sea la final, chicos ¡Qué papi! Bueno, amigo, bueno Bueno Bueno, bueno ¡Gracias!